Como ustedes saben, en este proceso de puesta en valor de todo el sistema ferroviario, ya completamos la línea San Martín, la línea Sarmiento y ahora estamos yendo por los tres ramales del Mitre. El ramal Tigre-Retiro se inaugura el próximo 25 de noviembre, va a duplicar la capacidad de transporte y opera con seis formaciones de cuatro coches, va a empezar a operar con 12 formaciones de seis coches cada una a partir del 25 de noviembre. Y en este caso estamos recibiendo los coches que van a prestar servicio a la línea José León Suárez-Retiro. En total ya han llegado 150 coches, un total de 180 y esto pone en valor una de las líneas emblemáticas de la zona norte, como son en este caso la línea José León Suárez-Retiro, Tigre-Retiro y estamos integrando antes de fin de año Mitre-Retiro, que son los últimos 30 coches que están ingresando. Son trenes de última generación en materia de seguridad, en materia de comodidad, tienen aire acondicionado central, tienen cierre de puertas inteligentes, el tren no arranca hasta que las puertas no están cerradas, tienen un sistema neumático de suspensión, lo que hace el viaje mucho más placentero. Tiene cámaras en todos los vagones, tienen doble cámara en la cabina del motorman, tienen sistema de antiacaballamiento, en caso de ocurrir algún siniestro no se monta un vagón sobre el otro. En fin, son trenes como los mejores del mundo, así que nosotros lo que pedimos sí a los usuarios que lo cuiden, que paguen el boleto, que lo cuiden, porque estamos en un proceso histórico de puesta en valor de todo el sistema ferroviario. Como dijo la Presidenta, el compromiso nuestro es donde hubo un tren, va a volver a hablar un tren. Donde arranca un servicio, nunca más para.